El Centro de Interpretación Cultural El que consta de toda la infraestructura, acabados, coberturas, techos Y el componente 2 que es el guión museográfico, la implementación de un guión museográfico en el segundo nivel En un área de 780 metros cuadrados El componente 3 que vemos hacia el fondo es un centro piscina con estándares últimos Y el componente 4 que es todo este área libre que es un área de recreación Áreas verdes, juegos para niños Y el componente 5 que tenemos acá en el medio donde se va a construir un auditorio Un auditorio para aproximadamente 300 personas Tiene un avance físico aproximado del 30% Un avance financiero del 32% Es una piscina temperada Pero con dos sistemas de calentamiento Un sistema de calentamiento por los rayos ultravioleta Que el agua se va a bombear hacia el techo de la estructura metálica Hacia la cobertura Y se va a calentar por los rayos ultravioleta Y digamos en un caso como hoy que se encuentra nublado Entonces no va a llegar Entonces el agua, los sensores van a decir que van a registrar que no se cumple con la temperatura Van a realizar los tanques sistemas Y van a ser calentados por dos bombas de gas de 500 toneladas Se va a mostrar lo que es la cultura La cultura de Calca La pre-Inca La cultura viva Como son las... Para demostrar el arte que se sigue viviendo en el mismo Calca Igual se va a hacer un tema de lo que es la Pachamama, el cielo También se va... Se está pensando construir un planetario Tivo un planetario en un domo para mostrar lo que es el tema de la arqueoastronomía Que prácticamente... Bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!